Último momento. En un establecimiento que guarda vehículos en un parqueo justamente y que se había incendiado uno de ellos y que peligraban al menos 300 vehículos en este sector. En el lugar vemos que han llegado elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos para poder hacer presencia y constatar de qué se trataba. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el lugar? Dilsi Paz, buenos días. Último momento. Así es, muchas gracias. Efectivamente, María Larteaga, ubicados en el lugar, en la parte alta de la colonia La Peña. Inició un incendio precisamente en una zacatera. Y como usted lo mencionaba, peligraban varios vehículos que aquí sus propietarios los estacionan. Ya ha llegado el Benemérito Cuerpo de Bomberos y ha controlado el incendio en este sector. ¿Saben ustedes, sargento, qué es lo que habría sucedido? No, lo desconocemos en sí. Tuvimos nosotros el reporte del central de bomberos que existía lo que era un incendio en vehículos. Igual procedimos a hacer la inspección en toda la zona, comprobándose que era un incendio en zacatera, en cuál peligraban los vehículos que están aquí estacionados al frente de la posta policial. Es importante hacerle el llamado a las personas que no boten basura en la zacatera, porque posteriormente es justo lo que sucede, lo que estamos viendo, incendios en zacatera. Así es, efectivamente. Recordemos que todavía está haciendo parte de calor bastante en el lugar. Le sugerimos a las personas que se van a quemar basura, que estén pendientes de ella misma, porque recordemos que hay cambios de viento, el tiempo climático se cambia, entonces eso produce lo que se pueda pasar a un incendio en zacatera y puede pasar a mayores daños. Muchísimas gracias al sargento. Compañera Mariel Arteaga, descartar que aquí un vehículo se ha quemado. Lo que ha sucedido es que ha tomado fuego esta zacatera. Los vehículos están completamente a salvo en este sector. Mire, debido a la llamada que se registró a las líneas de emergencia, pues todos los propietarios de los carros se han venido para este sector a ver qué sucedía por el temor de que uno de ellos se incendiase. Pero gracias a Dios no hay pérdidas materiales. Todos los vehículos están tal cual como los propietarios los dejaron. Ya los bomberos controlaron el incendio en esta zacatera y todo pues aquí ya regresa a la calma. Es nuestro contacto a esta hora. En cámara, Andrés Fiallos, Mariel Televidentes, volvemos con ustedes.